Hay gente que le va a gustar el comentario que uno hace, hay gente que no le va a gustar el comentario que uno hace. Ya lo decía Sancho Panza cuando le mandaba una carta a su mujer y le decía, mira, Teresa, que no ponga nunca lo tuyo en juicio porque uno dirán que es blanco y otro dirán que es negro. Y fíjense que del negro al blanco hay bastante, bastante diferencia. Pero esa es la realidad humana. Quería explicarle esa parte, esa partecita a ese tipo de personas que se ponen. Bien, cambiando radicalmente de tema, señores, es necesario que el gobierno en esta semana o a principio de la otra comience a indicarle a nuestro país. Qué va a pasar? Por qué? Porque ya la gente se está desesperando. Primero, esto es un estado en el que nunca antes habíamos estado, por lo menos aquí de cuarentena. Así, en este encierro de tanto tiempo, nunca antes habíamos estado, por lo menos en este país. Entonces, yo creo que el presidente de la República, el gobierno central, ya debe comenzar a dar las pautas de cómo o qué va a pasar en los próximos días y en los próximos meses. ¿Por qué digo esto? Porque ayer vimos que Telenor realizó un recorrido por las diferentes calles de San Francisco de Macorís. Y oh sorpresa, prácticamente todo estaba funcionando de manera normal. La gente estaba transitando de manera normal. O sea que la cuarentena se está rompiendo. En una gran cantidad de la población. Si usted va al supermercado y compra, usted va a la farmacia y compra, usted va, por ejemplo, y paga el telecable. Usted va a Aidenorte y paga la luz. Usted va al banco y retira dinero y paga sus préstamos, paga su tarjeta de crédito. Yo quiero preguntar cuál sería la diferencia de que usted vaya a un taller de mecánica. Yo lo he dicho. Yo hace tiempo que quiero cambiarle el aceite a mi vehículo. Pero y qué qué riesgo tengo yo de cambiar el aceite a mi vehículo o el mecánico que ni siquiera me pone la mano a mí, ni siquiera tiene contacto conmigo de manera directa, sino con el vehículo. Básicamente en lugares que son bastante calientes, que yo no creo que el virus resista. Entonces, qué qué diferencia hay desde mi punto de vista entre un taller y el banco? Yo creo que no hay ninguna. Siempre y cuando se han supervisado y las personas, por ejemplo, estén debidamente protegidas. Como en el caso de los de los mecánicos con su mascarilla y de los clientes con su mascarilla. Yo creo que Danilo Medina debe hablarle a este país. Miren eso, miren la cantidad de gente que ya hay en la calle. Incluso vi ayer una agroveterinaria abierta. No sé qué tan urgente es que una agroveterinaria esté abierta, pero la vi abierta. Un centro de salud de perros y animales. Sí, 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 pues déjeme entonces cambiar el término. Un centro de salud de animales. Entonces es válida la que te abierta, verdad? Porque los animales también necesitan salud y necesitan atención. Entonces, que yo creo que Danilo Medina debe comenzar ya a dar pautas, a dar pautas de qué se va a hacer. Y yo creo que eso debe ser antes del día 15 de mayo. ¿Para qué? Para que a partir del 15 comencemos a abrir algunas, algunos establecimientos. Por ejemplo, ya los peluqueros y las mujeres que trabajan en salones, ya se le ha dado el visto bueno para que lo puedan hacer a domicilio. De hecho, mi peluquero vino aquí a mi casa. Él vino totalmente protegido. Se puso unos guantes nuevos que yo lo vi cuando se lo puso. Y me recortó a mí y a mi niño con una protección. Inmediatamente terminó, se retiró sus guantes y se fue. O sea, yo no creo que exista ese nivel de contagio cuando se toman las medidas prudentes. Además de que él desinfecta los materiales que utiliza. Incluso me dijo él que hasta lo pone el sol. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Comenzar a permitir que algunos establecimientos abran, pero supervisándolo. Porque ¿qué resulta? El dominicano es el más dichoso de la bolita del mundo. Que aquí no nos hemos comido una vaina que nos mate a todos. Porque aquí nadie supervisa, por ejemplo, la fritura. Anteriormente nadie supervisaba la fritura. Que nadie me diría que supervisaban la fritura. Ni, por ejemplo, los establecimientos chinos donde venden pollo. Usted entraba en un reno jovenizo, Yayan. Ahí está Amado, que comía mucho en la libertad. No, pero yo también. Yo también voy a comer. Sí, claro. Y la carnita. Porque no te va a ver loco, Francis, que la carnita de la libertad. Por lo menos una vez él vea, a la gente le gusta. Como el polvo de la calle. Oye, que está mandando unos memes. Que si usted comió estas cosas. Si usted con la cédula en la callecita detrás del parqueo de reserva. No sabe que usted está dentro de los 60. Entonces yo creo que ya debemos comenzar a flexibilizar. Pero con precaución. Yo creo que los talleres tienen que comenzar a abrir. Los talleres de mecánica. Yo creo que los electricistas, los plomeros. Ya tenemos que darle ese espacio para que comiencen a trabajar. Claro, con la debida precaución. E informarle a la población qué debía hacer ante esto. Cómo debe recibir un técnico, por ejemplo, desde Norte. Cómo debe recibir un técnico, por ejemplo, de Telenor. Cómo debe recibir un plomero. Cómo debe ir a un taller de mecánica. En el caso, por ejemplo, de los salones. Que pudiera bien trabajarse por citas. Y que se mantenga la distancia. Que si, por ejemplo, habían dos sillas juntas. Bueno, pues entonces divide. La pone un poquito más lejos. Y que pueda haber menos gente dentro del local. Y que sea por cita. Por ejemplo, en el Hospital San Vicente Paul. Que ya se van a sacar los enfermos de COVID. Lo van a mandar para Guisa. Se va a desinfectar. Y entonces se va a trabajar por cita. Es decir, que la gente no se va a aglomerar allá. Sino que va a ser por cita previa. Y usted va a ir a la hora que le corresponde. Eso es importante. Eso es importante. De que la gente pueda trabajar por horario. De manera organizada. Se está escuchando, Francis. Entonces, con todo esto. Yo creo que tenemos que comenzar a promover. A través del gobierno. Ya la apertura paulatinamente de la economía. Pero con supervisión. Con supervisión. Que, por ejemplo, así como yo veo. Que los militares van a los supermercados. Y le marcan línea a la gente. Le dicen, mire, despegase un poquitico. O como está haciendo Abel Martín en Santiago. Que te pasa con un camión de bomberos. Pero apuntándote para que te despeguen. Más o menos. En la línea. De que hay una supervisión. De que constantemente estén supervisando los negocios. Los establecimientos comerciales. Con el objetivo. Con el objetivo. De que la gente mantenga. Las medidas del protocolo. ¿Verdad? Que mantenga su mascarilla. Bueno, no sé si los guantes. Ya se ha determinado que no son tan necesarios. Pero por lo menos la mascarilla sí. Y que haya desinfectante. Donde quiera que tú vayas. Están todos los establecimientos comerciales. Por ejemplo, talleres, bancos y todo eso. Así como también. El distanciamiento social. De manera. Que con esto concluyo. Es importante que el gobierno. Ojalá lo haga el lunes. Ojalá lo haga el lunes. Que le hable a la población. Y que ponga una fecha. Porque eso le va a dar tranquilidad a la gente. Que ya se está desesperando. Y entonces. Sería mejor que la gente salga organizado. A que salgan. Como caballos desbocados. Con eso termino. Como están ahora. ¿Verdad? Sí. Como están saliendo. Así es. Que la gente no va a soportar. No va a aguantar. Esta situación. Por mucho tiempo. Si tú no le dices. Las. Las expectativas que hay. Si lo dejan así. La gente va a salir. Por sus propios medios. Y se va a ir a la calle. Y después no va a haber forma. De volverlo a traer a su casa. Pero si tú le dices a la gente. El 25 de mayo. Vamos a comenzar a salir de esta forma. Exactamente. Estas van a ser las reglas. Ya la gente se prepara psicológicamente. Para el 25 de mayo. Y comienza. Y lo esperan. Hay algo que no entiendo. ¿Cómo se coló esa información? Porque yo no creo que eso se lo inventara el Diario Libre. Que creo fue el primer periódico que lo publicó. De hecho. El Diario Libre tiene un director. Que es Adriano Miguel. Que es un individuo muy medido. Un tipo muy injundioso. Y no creo yo que él se aventure. A tirarse en medio de una noticia. Por dar un palo periodístico. No. Yo me imagino que eso sí estaba. Pero de alguna manera lo echaron para atrás. Quizá porque se coló. O por alguna otra razón. Pero realmente. Debe ser interesante. Que el gobierno haga eso que tú dices. Que comience a soltar. Una serie de negocios. Con niveles de protección. Con niveles de supervisión. Porque. Porque olvídate. No todo el mundo va a poder aguantar. De hecho. La mayoría de la gente. No puede aguantar todo este tiempo. Trancada en su casa. Sin dar un golpe. Por ejemplo. Amado. Yo creo que el sistema. El Poder Judicial. Ya tiene que comenzar a abrir. Claro. Porque hay gente. Hay que estar preso preventivo. Espérate. Que esa gente. Hay que estarlo revisando. Esa parte. Esa parte. Esa parte ha seguido. Operando. Bueno. La parte de. Atención permanente. Atención permanente. Atención permanente. Y hay plazos suspendidos. Ciertamente. Exactamente. El Poder Judicial ya estableció los plazos. Suspendió los plazos. Y que cuando entre en vigencia. Cinco días hábiles. Que serían los tres días. A partir de ahí. Se van a contar los tres días. Se restablecen. Ellos. Estarán haciendo las notificaciones del lugar. Pero pueden hacerlo. Francis. Por ejemplo. El Poder Judicial. Puede hacerlo sin. Sin. Sin público. Bueno. Se ha estado. La semana. Hace dos semanas. Ya el Poder Judicial. Convocó al Colegio de Abogados. Y nos invitó a todos. Para que. ¿A cuál colegio? Asistiéramos. A que asistiéramos virtualmente. A cómo estarían manejándose. En tiempos de COVID. Las situaciones. Pero. ¿A cuál colegio? Porque me dicen que eso hay un lío ahí. No. Eso no existe. El colegio. El colegio tiene. Eso no existe. El síndrome de lo que. Ha estado planteándose. Y la discusión que tuvimos ayer. Porque ha sido prorrogado. El mandato del actual. Porque no ha habido elecciones. Por un asunto de un amparo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que lo prorrogaron el del actual. El prorrogaron. El prorrogaron. Tú usas una frase muy. Muy. Sofisticada. Aplatar. Un amparo mismo. ¿Verdad? No. Porque él no quiere. Él no quiere dañar a nadie. En realidad. En realidad. Todos los que están ahí. Son. Son ilegales. Todo lo que están ahí. Ay Dios mío. Señores. Increíble. Increíble. Y tantos cuartos. Y tantos cuartos que manejan ya el colegio. En mi país. No. Ellos están haciendo su esfuerzo. Y siguen haciendo lo que es la educación continuada. Yallán debiera de acercarse. Para que aproveche los cursos. Los diplomados virtuales que están ofreciendo. Yo traté. Pero no pude. Porque ya estaba lleno. Ajá. Pero chequea lo que hay diario. Semanalmente están empezando. Y eso es una de las labores que creo muy importantes. Porque el abogado tiene que estar en constante contacto. Claro, claro. Y reconociendo. Ciertamente debe haber un protocolo de COVID. Para todas las instituciones. Definitivamente las empresas deben estar trabajando con sus reglamentaciones internas que poseían para transformarla. Yo digo que como había propuesto hace muchos años. Las empresas deberán también dentro del tema de cambios en la estructura empresarial. También en la infraestructura. Porque las vías de salida por asunto de emergencia. Las puertas siguen abriendo hacia adentro. Y no es correcto. En lugares que se aglomera gente debe estar hacia afuera. Cuestión de que si hay una estampida de personas o hay una necesidad de salir. Deben estar las puertas dispuestas abriendo para afuera. Porque de lo contrario se estancan cuando abren para adentro. Cuando tú vienes a abrir, que eres el primero que toma la puerta. El tumulto te empuja y cierran. Es como un sello que se convierte. Todo eso yo creo que va a haber cambios. No solamente en las instituciones públicas. En las privadas. Bueno. Bien señores. Vámonos entonces a los WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos. ¿El WhatsApp? Sí. Ah, la información para la dama que preguntó. Que si en la farmacia San Miguel. Estaban recibiendo las facturas con el bono luz. El pago de la energía eléctrica. No con el bono luz. No, pero sí de manera normal. Bien. Tenemos entonces a Rubio desde San Francisco. Que dice yo quiero que vean al barrio Santa Ana. Que dice yo quiero que vean al barrio Santa Ana. Que dice yo quiero que vean al barrio Santa Ana. Que dice yo quiero que vean al barrio Santa Ana. Que dice yo quiero que vean al barrio Santa Ana.